creed en sus profetas viernes 2 de septiembre 2022 jueces 21 israel llora por benjamín los hombres de israel habían jurado en mispa diciendo ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de benjamín entonces el pueblo fue a betel y ellos permanecieron allí delante de dios hasta el atardecer y alzando su voz lloraron amargamente y dijeron oh señor dios de israel porque ha sucedido esto en israel que falte hoy una tribu de israel al día siguiente el pueblo se levantó muy de mañana edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz y los hijos de israel dijeron quien de entre todas las tribus de israel no ha venido a la congregación al señor porque se había hecho un juramento solemne contra quien no subir ante el señor en mispa diciendo morirá irremisiblemente mujeres para los sobrevivientes los hijos de israel se lamentaban por causa de benjamín su hermano y decían una tribu ha sido cortada hoy de israel que haremos en cuanto a conseguir mujeres para los que han quedado porque nosotros hemos jurado por el señor que no les daremos por mujeres a nuestras hijas y añadieron hay alguno de entre las tribus de israel que no haya subido al señor en mispa y aquí hallaron que ninguno de javes en galahad había ido al campamento a la congregación cuando el pueblo fue contado y aquí que no había allí ningún hombre de los habitantes de javes en galahad entonces la asamblea envió allá a 12 mil hombres de los valientes y les mandaron diciendo vayan y maten a filo de espada los habitantes de javes en galahad contra las mujeres y los niños esto es lo que han de hacer eliminarán a todo hombre y a toda mujer que haya tenido unión sexual con varón entre los habitantes de javes en galahad hallaron a 400 muchachas vírgenes que no habían tenido unión sexual con varón y las llevaron al campamento en silo en tierra de canaán entonces toda la asamblea envió un mensaje a los hijos de benjamín que estaban en la peña de rimón y les proclamaron la paz en aquel tiempo volvieron los de benjamín y les dieron por mujeres a las que habían conservado vivas de las mujeres de javes en galahad pero éstas no fueron suficientes para ellos el pueblo se lamentaba por causa de benjamín porque el señor había abierto una brecha entre las tribus de israel entonces los ancianos de la asamblea dijeron qué haremos en cuanto a conseguir mujeres para los que han quedado porque las mujeres de benjamín han sido exterminadas y dijeron lo que era de benjamín sea herencia de sus sobrevivientes para que no sea exterminada una tribu de israel pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas porque los hijos de israel habían jurado diciendo maldito el que dé mujer a los de benjamín y dijeron he aquí que cada año hay fiesta del señor en silo silo está al norte de betel al lado oriental del camino que sube a betel a siquem y al sur de lebona y mandaron a los hijos de benjamín diciendo vayan y pongan emboscada en las viñas miren y aquí que cuando las jóvenes de silo salgan a bailar en círculos ustedes saldrán de las viñas y arrebatarán cada uno una mujer para sí de las jóvenes de silo y se irán a la tierra de benjamín y sucederá que cuando sus padres o sus hermanos vengan a pleito ante nosotros les diremos háganos el favor de concedernos las porque nosotros no conseguimos en la guerra mujeres para todos ellos además ustedes no son culpables porque no se las han dado los hijos de benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres una cada uno raptándolas de entre las que danzaban después se fueron volvieron a sus heredades redificaron las ciudades y habitaron en ellas también los hijos de israel partieron de allí cada uno a su tribu o clan y se fueron de allí cada uno a su heredad en aquellos días no había rey en israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos fe y obras capítulo 8 el pueblo que guarda los mandamientos no podemos permitirnos hacer esta obra de ese modo ponemos a nuestro bondadoso padre celestial en una luz falsa todo esto debe cambiar debemos recoger los rayos de verdad divina y permitir que nuestra luz ilumine el oscuro sendero de otros la luz del cielo brilla para los que siguen a cristo la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida juan 8 12 qué clase de recomendación de la religión de cristo dan ustedes al mundo si andan quejándose y lamentándose llenos de pesar los que guardan los mandamientos de dios deberían hacer manifiesto que la verdad está santificando el alma refinando y purificando los pensamientos y elevando el carácter y la vida cristo murió para que la imagen moral de dios pudiera ser restaurada en nuestras almas y pudiese reflejarse ante quienes nos rodean 11 mil